¿Has perdido? Pero es indisciplinar. ¿No estás volando? ¿No puedo hacer un millón de ahí? Es que ahora va a correr la manicurada y pasamos más de un perro. ¡Claro que hay que decir! ¡Claro que hay que decir! No, no, no. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doze, catorce, doze, cuatro, seis, ocho. Va para acá. Se acrumpen ahí. y después damos un minuto de la cabeza caminamos, caminamos de la cabeza pero, pero, uno caminando es que no puede ser pero si tu un chico ahora vas a subir oye, que la mano saca las manos saca las manos, saca las manos va, caminamos no hay muerte le demas es este racism es este mundo se quebra ay ¡Que no nos engañen, chiquitos! ¡Oh, no!